¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV. Soy Joé Armenta y bueno, este programa saben que me emociona porque aunque dicen que es infantil, no, no es infantil, es apto para toda la familia, para todas las edades y siempre, siempre le voy a agradecer a Arturo Ortiz. ¿Cómo estás? Muy agradecido Joé, buenos días, bienvenida, bienvenido. Hoy pues les vamos a presentar a todos los amigos de DGSTITERES a un señorón, a un gran señor, un señor polifacético en toda la palabra, en la rama del entretenimiento, del espectáculo, quiere decir también de los títeres. Es un señor productor, director, creador, actor, comediante, y sobre todo, ¿qué crees? ¿Qué? Titiritero. Eso es lo importante, eso es lo importante, así que. Y bueno, el honor es tuyo para que presentes a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos como invitado al señor Gabriel Garzón. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Maestro, buen día. Tres, por los elogios, cuando menos intentamos estar en el espectáculo, creo yo que en la filosofía de mi vida he hecho lo que he podido, más no lo que he querido, porque, número uno, ok, sí soy comediante, esquí, pero lo primero a mí siempre, lo que me ha fascinado toda la vida son los muñecos. Soy miembro de la asociación de Puppets of American, espero que ya me acepten el anónima, o sea, estamos hablando de que tengo 50 años, digo ya, cuando menos por post-mortem, pues. No, maestro, usted, no necesitan. Que ya me acepten. Mientras usted es aceptado. Pero, ¿cómo se llama? Sí, siempre me ha gustado, creo que es un recurso maravilloso, que siempre me ha dado muchas satisfacciones, puedo decir que ellos me mantienen, y a veces me han fallado. No, no, más que nada, han cambiado los espacios, ¿no? Ya no hay espacios como antes, ahorita platicábamos de cuando estaba yo, cuando yo empecé en el espectáculo, fue estudiando arte dramático y todo, y fue siempre preguntándolo primero, ¿y los títeres? Y entonces muchos de los maestros te platicaban de cosas, pero realmente no eran apasionados, no eran realmente gente que lo estudiara, ni tampoco que lo promocionara. Parte de las cosas que de repente tú preguntabas, oye, ¿y cómo se mueven los muñecos? Entre lo que era, lo que más me gustaba. Mi papá, pues la verdad fue una persona de dinero, era el abogado, y entonces me llevaba a las matines de la Arcadia, o me llevaba al Auditorio Nacional cuando era el Día del Niño. Y ahí siempre se presentaban personalidades como Carlos Monroy, con su Neto y Titino, se presentaba Javier y sus marionetas, que era genial, y con el tiempo yo me fui aficionando a ir a todos los lugares donde hubiera un muñeco. Hiciera lo que hiciera, bueno, malo, pobre, rico, de repente hasta los más sencillos como la calaverita que ponen en, ¿cómo se llama? En el San Juan de Letrán y todo esto, era maravilloso verlo, y era, sobre todo siempre, nos causan emoción. Hay un, por ejemplo, el ver un juguete nos transforma a un momento, si yo me acuerdo ahorita de un número de Javier y sus marionetas, era un payaso que le rompían su globo, y que lloraba. Era sublime, maravilloso, yo nunca he visto un espectáculo con títeres como lo hizo Javier y sus marionetas, que era ya como que la compañía más activa en esa época, estamos hablando que yo tengo 50 años, pues eso te gusta… ¿Los sesentas? Sesenta, setenta, que ya tenía yo conciencia de pararme y decir, quiero ver a los títeres, quiero ver a Don Facundo, y quiero ver a Neto y Titino, a Carlos Monroy, con este… No, Carlos, este… Edmundo Miller, perdón. Ah, con Don Roque. Su papá, ¿cómo se llama? Este… Este… Don Paco Miller. Don Paco Miller, con Don Roque. Este, con Roque, ¿no? El rajo en la cara porque era, con su chipote allí en la cara. Y entonces, pues así me fui investigando poquito a poquito lo que eran los títeres y entonces encontré a Emilio Carballido, que era mi tío, fue rector de Universidad, y me dijo, pues álale Emilio, él conoce a la gente de Limba que te va. Y entonces, un día fui con él y entonces, ¿qué pasa, mi hijito? Porque hablaba así como… Y entonces, este, no, pues quiero hacer esto. Sí, pero no estas cosas feas de Disney y esto, no, 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 vete a Limba. Y entonces, con la señora, este… Ah, estaba en ese entonces… No, bueno, no recuerdo ahorita la directora, pero me la presentaron y entonces me remitió inmediatamente. Habla con Jesús Calzada. Y Jesús Calzada fue el que me dio un folletín que decía, ¿cómo se llama? Papas of American. Y después me dio muñecos y me dijo, estos son con una espuma, estos son con estos, esto… Ve con el maestro que lo rezara, no lo conozco, no, 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 no lo recuerdo su nombre, pero el restaurador tiene un genio agrio así de… Sí, que… Entonces, ya sabes, y ¡ay, qué es eso! Muñeco, ¡ay, qué bueno! ¿Qué hace? Baila. Y todo el rey. Pero ya me enseñó ahí como más o menos lo hacían, muy a disgusto, no realmente con unas ganas de compartir. Este es el plato, te digo, porque en Papas of American, aunque suene muy, muy, muy… Elitista y todo el rollo, es una institución que se dedica a los títeres, pero es el que te comparte un plato y decir, esto es un cempasuchil, mire, tiene hojitas naranjas y así todo el rollo, tócalo. Y te pasan el muñeco y lo tocas y lo mueves y lo agarras y de repente nos enseñan desde cuestiones de control remoto hasta cuestiones tradicionales. De repente yo era el amargado que decían, ¡ah, es que… el guiñol, qué espantoso! O sea, un calcetín con ojos y ya dicen que es un muñeco y ya sabes, el amargadote, ¿no? Un día me fui a una convención y un tipo hizo un espectáculo con unos muñecos guiñol, pero en vez de que sea el teatrino clásico, este era un barco y entonces sacaba el títere, se acomodaba en la proa y de repente veía y entonces era una historia de una sirenita y un pasajero de ese barco. Lo vi dos veces y dije, el tonto soy yo, no entiendo la técnica y por eso no la estoy valorando. Y cuando lo vi y lo volví a ver, lo disfruté bastante. Y ahí entonces fue cuando conocí a gente como Jim Gamble, que hacía cosas con marionetas, él los hace con un material que se llama neopreno, que es ese plástico que se usaba antes en los juguetes, entre… podría ser la característica de la dureza de la fibra de vidrio, pero con más ligero todavía, pero es todo un ornamento que tienes que necesitar. Para el neopreno, que solo lo ven en Washington y tienes que traerlo y tienes que colarlo y tienes… Entonces, pero vas comprendiendo cada quien hace sus rutinas. Ahí conocí a Jim Gamble, estaba también John Dirkstra y nos enseñó cómo se hacía la telemetría, muñecos controlados por chupones y todas las cosas muy caras. Y de repente ya empezamos a ver cosas hasta Jurassic Park y los ves. Entonces, a mí ya no me tocó conocer a Jim Henson, pero conocí a Frank Oz, que es el que hacía los Muppets con él, junto con él su brazo derecho, director de cine, famosísimo. Y me hice amigo de su papá, Michael Snowick. Entonces, me hizo compartir el evento y después nos dijo, vamos a hacer una fiesta y todo el rollo. Entonces, hacer la fiesta, nunca te imaginas ver al viejito tocando con un ukulele, cantando, hawaiano, y nos la pasamos maravillosa, una bohemia muy bonita, pero con puros, ¿cómo se llama? compañeros, titiriteros. También tuviste la fortuna de conocer a la creadora de Topoyillo, ¿verdad? Pues soy de su equipo todavía, fíjate. Topoyillo lo conozco por un amigo en común que se llama Javier Toledo, y que siempre cotorreaba yo cuando hacíamos lo de GC y todo este rollo entre piernas, que hacíamos lo de Topoyillo y todo, porque siempre me gustó. ¿Cuál es mi sorpresa? que uno me dice, es Javier, y dice, oye, mándale el demo de tu voz a María Perego para que hagas la voz de Topoyillo y entonces te van a mandarte las cosas. Mando el cassette, fui ahí a la calle de cómo se llama este, que está atrasito del hotel Chapultepec, ahí en la esquinita, estaba la casa del manager que era en ese entonces Julio García representando a México y el general era como se llama Carlos Gallegos. Entonces les llevo el demo, me presento y todo, le gusta a la señora, porque para este entonces había muerto Mario Ferré, que era el que hacía la voz conjunto con Astor en los programas que conocimos, porque el original es Pepino Masulo. Entonces Mario Ferré es una persona que siempre hablaba, mucho gusto, mamá mía, qué organización, así que... Y Pepino es el que le ponía toda esa locura de cambios de voz. Mamá mía, qué organización. Entonces fue entonces hacer una fusión de los dos personajes para hacer la nueva voz y de ahí hicimos Argentina. El primer lugar que fui fue, conocí a Gillo en Argentina, hacíamos el programa de Hola Susana y de ahí empecé a entender a María. María, perfeccionista, una señora de edad, muy directa, muy firme en sus convicciones, muy enojona, pero no enojona en el mal plan, sino muy enojona en el plan del perfeccionismo. Perfeccionismo era su ropita, su camita, todo era maravilloso lo que tenía a su alrededor. Y entonces, por eso hacíamos las rutinas. Ese programa duró, ¿cómo se llama? Hicimos 30 programas, yo iba nada más un mes y de repente me quedé dos meses y medio en Argentina, comiendo carne hasta que me cansé, vino hasta que me cansé y todo lo que pueda ser hasta que es maravilloso. El recuerdo de Argentina es divino. Y sobre todo tener a Gillo. Entonces, Gillo es un personaje creado por María Perego junto a Férico Caldura y es construido por Férico Yoldi. Yoldi era el creador de ese personaje en sus orígenes y lo bonito de esto es de que era esculpido totalmente en una espuma con tijeras a la perfección, toda la cara. Y entonces, este personaje, imagínate que tuviera un error, una tijeretazo, era volver a empezar a hacerlo. Entonces, lo construía, lo armaba, fui amigo de él y él vivió en México. Se encantó tanto cuando vino una vez a hacer el programa México, que se quedó aquí y su maravilloso día empezaba en el Museo de Antropología. Todos los días se iba a ver todas las esculturas, las pirámides y todo. Bueno, se enamoró tanto que se compró un caballo y se fue a buscar todas las, cómo se llama, ruinas que podían haber en todo el país y se fue a caballo hasta la Riviera Maya. Y entonces, él vivía de que la gente le daba alimentos y él en ese intercambio le robaba, cómo se llama, la información. Y qué hace y cómo lo hacen. Entonces, se enamoró del país. Y él fue el que construyó a Gillo y su arrocita, a Poppy y a todos los personajes. Es una lástima que no podamos hacerlo nuevamente. Maestro, antes de continuar, yo tengo muchas cosas que preguntar. Pregunta, pregunta. Bueno, ya hemos platicado fuera del chat. Les voy a enseñar algo que se parece más a tu cachillo. No, espéreme, porque, ¿qué cree? También nos están escuchando en otras secundarias y ya están listos para preguntarnos, están fascinados. Creo que el chat ya está vuelto loco. Adelante, Alma. Así es, que el chat ya está aquí hecho una locura. Pero ya vamos a empezar con las preguntas. Primero vamos a saludar a todos los que están conectados. A Manuel de la Técnica 113, a Martín de la 92, Lorena de la 39, Ángel de la 26, Ricardo de la 107 y sin falta la Técnica 56. Y le mando muchas felicitaciones a nuestro invitado. Saludos y felicitaciones de Martín de la Técnica 92 por su entusiasmo y su trayectoria. Y dice la Técnica 56, ¿qué vivencias tan formidables? ¿Y cómo es que se apasiona por los títeres? Muchas felicidades. Y preguntan aquí, de la Técnica 56, ¿cuál fue su primer títere y la primera función que dio? Y de la Técnica 92 preguntan, ¿los títeres se pueden usar con fines educativos? ¿Y a qué nivel sería óptimo? Es decir, primaria, kinder o secundaria. Pues en todas. Mira, aparte, cuando empezó la evangelización en México, empezó a partir de, ¿cómo se llama? Figuras articuladas. Figuras articuladas, para dar, ¿cómo se llama? A conocer lo que era la religión y que eran los mandamientos y todo esto, se utilizaron los títeres. El títer es básico, ¿por qué? Porque lo que yo te pueda decir no te va a convencer tanto como este muñeco. Y entonces, esa forma tan digerida por el muñeco y te lo hace tan sencillo, que es como te llega más fácil el mensaje. Es el éxito de Plaza Sésamo, que es la repetición, es el mensaje con el personaje y sobre todo eso, la forma en que le hablas, en tus mismas palabras. No tienes que inventarle un texto muy difícil. Y luego, el primer muñeco, que yo me acuerdo, ¿cuál sería el primer muñeco? No me acuerdo ahorita, fíjate, no lo tengo. Pero me acuerdo que fue algo parecido a lo que hacían los Muppets, basado en que fui a ver a Jesús Calzada y que me enseñó a hacer unos muñecos como se llama con ule espuma. Entonces, me fui con un tapicero y le digo, oye, ¿cómo pega usted el ule espuma? Ah, no, pues uso ule pegamento de contacto y lo hago así, lo dejo secar. Luego lo junto y lo... Y entonces fue cuando dije, ya tuve mi primer clase. Entonces me fui a la casa, me compré el ule espuma y puse a hacerlo. Después fue esculpirlo y como se llama... Pero eran realmente caras lo que empecé a hacer, que fue lo que empiezas a dominar. Después hacen los cuerpos y entonces ya dentro de los cuerpos ya te pones a hacer caricaturas, que empiezas a hacer el gordito, la viejita y ya... Entonces un amigo me dijo, no, es que fíjate que hay un material que se llama látex que lo traen de... Me inventó toda una historia para cobrármelo carísimo y ya está. Ah, pues tráemelo. Y entonces empecé a hacer dinosaurios porque había una revista que se llama Fangoria. Y en esa revista que se llama Fangoria enseñaba, tenía tutorías de... Con fotos nada más que decía, esto es, ya sabes, no decía Fiberglass y decías, ¿qué Fiberglass? Búscale. Ah, no, con fibra de vidrio. Ah, no, Glugon. Ah, ¿qué es esto? Ah, acá, silicón. Entonces empecé a investigar qué era cada cosa y con lo que había aquí empezar a hacer chachars. Claro, también fueron muchos trapos de los que... Porque de repente hacían títeres en la tele y decías, cuando había programas educativos decían, ah, con un calcetín se hace un títer y entonces decían, ¿cómo? Entonces ya lo veía y decía, ah, hay que repetirlo. ¿Qué es lo que hago? Hasta la fecha sigo yo viendo las tutorías que hay, ¿cómo se llama? En internet y luego hay muy buenos resultados. O sea que también eres muy perfeccionista. También. No, porque no lo logro hacer, pero lo intento. Maestro, ¿cómo ha cambiado su visión de hace 50 años hasta ahorita cuando nos contaba esa anécdota de que decía, hay un calcetín, hay cualquiera lo puede hacer? Pero ¿cómo ha cambiado esa visión? La visión es error y acierto. O sea, cuando te equivocas y el tiempo te da la razón, dices, ah, por eso existe y de repente platicar con gente que le gusta el género y después practicar y tener errores porque tenemos errores todos. Habrá gente que lo que yo hago le encanta y habrá gente que diga, lo vomito al tipo, pero esa es parte del arte. Habrá gente que le gusta el guernique y de repente otra gente diga, ¿qué es esto? ¿qué hizo Picasso aquí? Ese es el valor del arte. Pero a fin de cuentas en ese error vas encontrando aciertos y lo que yo sí he hecho es apuntar. O sea, Javier y sus marionetas era, la rutina era ¿cómo se llamaba? Un mago y aparecía mascadas, había una calaca que se desarmaba. ¿Cómo una bitaca ahora? Sí, sí, porque poner en papel cada dato nos da la oportunidad de poderlo mencionar, recordar o rehacer esa rutina. Esa rutina del payaso era genial. O sea, la rutina era que estaba un payasito este, ¿cómo sea, jugando y molestaba a un señor que estaba leyendo el periódico y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba pero no era molestarlo en mala onda sino era llamar su atención quería que jugara con él y entonces el señor era un amargado y le pica el, ¿cómo se llama? El globo y de repente se queda ahí baja los ojos bajan las cejas y empieza a llorar ¡Uy! ¡Te partí el corazón! Y ya, ¿no? Y entonces se ponía a soñar y todo el rollo y entonces hasta que otra vez volvía a inflar un globo y en ese globo se dio ¡Ah! Era una rutina chiquitita pero muy significativa ¿no? Y ya y todas las técnicas nos llevan a tener combinaciones para crear nuevos modelos ¿no? Ayer el canal 22 estaba viendo una ópera y tenían en una mesa muñecos y todo el rollo y todo el rollo más o menos como esto ¿Él quién es? Presente este es un perro chihuahua que tengo desde hace mucho que es más o menos que nos explica cómo es la técnica de cómo se llama de topollillo si ven como excele en los esto es por atrás aquí estas cosas que se ven en color negro son las que mueven como se llama las manos son las que mueven la cabeza son las que mueven la boca y aquí donde metes tus pies con este juego pues soñamos todos los días cada vez que nos decían me das el besito de las buenas noches ¿eh? ¡eh! 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 lo dije yo primero entonces ni aquí yo aquí ¡a la camita! ¡a la camita! ¡a la! lo dije yo primero y todo eso era lo que hacía el personaje después fueron llegaron los hay como tres etapas importantes cuando nosotros teníamos a Javier y sus marionetas teníamos aquí a tu personaje ¿cómo se llama? que estábamos platicando la familia Pripitín Pripitín que eran los peoneros de la televisión infantil o sea estamos hablando mucho antes de Pepita Gomis mucho antes de cómo se llama cuando pues tú me dices exactamente cuando inicia la televisión después del informe de gobierno de Miguel Alemán ahí aparece la familia Pripitín empezamos a ver los recursos infantiles ¿no? entonces este vienen los recursos de los guiñoles que entonces te digo estábamos que estábamos recordando ahorita a Tilín después los fantoches que estamos recordando a Don Facundo que era maravilloso eso y ese es un recurso y ese es un recurso que lo hizo resortes muchas veces y que eran ambulantes esos no eran de repente cuando la gente ahora dice no es que voy a ser actor y voy a ser y todo sí pero se nos olvida la etapa de cuando eran callejeros carperos y que eran carpas y que eran ambulantes y que andaban como 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 los este la comedia del arte ¿no? que andaban los gitanos haciendo sus números y había títeres tan sencillos que se los colgaban en un calcetín mientras ellos tocaban el pie y todo el rollo entonces el títer se movía y todo el rollo o las botargas que hay ahora de las farmacias similares que son un ícono de este país por su presencia ¿no? son muñecos ¿no? entonces en la televisión empezó después una cosa que se llamó Plaza Sésamo que fue el parteaguas con Jim Henson y que es el que nos va demostrando como podemos ser un estilo un arte una técnica y empezamos a jugar con su Muppet Lock con sus ojos con sus narizotas y sus bocotes y se hace toda una filosofía y una técnica para moverlos en la tele para que tú los veas reales de ese entonces les voy a mostrar este es el pues un estilo este es un fodongo que se llama Ray y es así que es la técnica tengo sueño Ray hoy no trabaja hoy viene cansado pregúntame ¿qué hice ayer? ¿qué hiciste ayer Ray? descansar del día anterior es que no me hallo y esa es la técnica ¿no? el Muppet Lock los ojos en triángulo con la boca y la boca grande y el muñeco de guante así y se movía ¿no? y entonces ya lo veas ahí andar para todos lados platicar y hacer cosas ¿tienes algún comentario? sí bueno muchos pero también nuestros televidentes están ya pendientes de los muñecos Alma así es aquí de nuevo tenemos vuelto loco al chat dice Lore nos estamos acordando al oír la voz de Gillo creo que a todos nos remite a nuestra infancia entonces dice Lorena yo me acuerdo de hacer títeres con mis abuelos usando calcetines ya saben eso de ponerle ojos de botón muy sencillos pero cómo se divertía uno y claro inventar la obra montarla e incluso usando de escenario una caja de cartón y nos preguntan de la técnica 56 ¿tiene algún títere en especial que siempre lo utiliza en sus funciones? y además hay muchos comentarios con el títere anterior y con este también que son tan bonitos con el Ray que seguramente tiene muchas experiencias interesantes con cada uno de ellos pues mira cada uno te dan una filosofía por ejemplo el que más me llamaba la atención era cómo se llama con Teo la mascota de Gaby si recuerdan que era un búho y entonces hola yo soy Gaby la mascota decía hola yo soy Teo la mascota de Gaby y te quiero decirte un consejo y entonces agarraba una trivia a ver dime cuántos dedos tengo en la mano y entonces como se vaya contestaba claro tengo cinco dedos y entonces iba dando como sea cápsulas o de repente él era como especie de corcolito de cómo se llama de 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 Tío Gambollín y de repente me acaban de enterar ahorita que el niño fulano y tal no se está tomando las medicinas y entonces ya decía no si ya me las voy a tomar ah bueno cuídate mucho porque si no me voy a preocupar por ti y de ahí cómo se llama este eran como que los más este queridos consejos saludos recuerdos después tuve la experiencia de hacerlo en radio y ahí tenía yo a Pompeyo Pompeyo es un personaje que salió en Viva la Mañana durante mucho tiempo y este y es un personaje que me gusta porque es una bandera es un es un guarro es un agente común y corriente guarro quiere decir este nacón es este lumpen ¿por qué? porque es un perro corriente ¿no? es eléctrico totalmente y entonces este personaje nos hablaba de todo lo que sucedía en la ciudad y él te platicaba desde por ejemplo la rutina que más me gusta de Pompeyo es cuando de repente dice bueno ¿quieren saber cómo cómo este cómo pueden saber que los tacos de barbacoa son de perro? muy fácil cuando alrededor de donde está la mesa del que vende los tacos hay varios perritos echándose un rosario entonces con eso ya además si el aceite brinca mucho quiere decir que no lo despulgaron al perro entonces tengan cuidado porque va a saltar el aceite y entonces es como va platicando y además lo va a sacar a Pompeyo vino Pompeyo vino vamos a ver Pompeyo es la mascota de Alfredo Adame y empieza con esa ese juego es una mascota que llega al programa y de repente aquí tenemos el que lo quiere a que lo adopte y nadie lo adopta y entonces él empieza como se llama a ser adoptado por el programa y empieza a jugar y es como sale esta cosa ¿qué pasó Bombón? mucho gusto me da mucho gusto estén conmigo yo soy Pompeyo el perro de fello y no me van a preguntar porque tengo un ojo de un color y otro de otro sí porque tiene un ojo de un color y otro de otro Pompeyo es que uno es igualito a mi papá y el otro un amigo de mi mamá ah que Pompeyo no si yo yo soy así ¿y cuántos años tienes Pompeyo? ¿cuántos años tienes? tengo siete de perro o sea que tendría como setenta entonces este y Pompeyo es el que más ¿cómo se llama? este me ha acompañado es el que más me divierte el que más me hace este me saca mi alter ego y dice lo que yo no podía decir Mazo aquí hay una cuestión usted cuida a Gabriel Garzón o a los muñecos ¿quién es la estrella? ah no puede ser más este difícil ¿cómo se llama? que me enoje más por los muñecos que por Gabriel Garzón eso sí lo reconozco este me cuesta de repente tener discusiones porque son instrumentos de trabajo no son ¿cómo se llama? este es un extradivario entonces aquí tengo a ¿cómo se llama? al mejor violín y tengo al mejor ¿cómo se llama? trompeta y entonces son instrumentos de trabajo y muchos niños de repente o las mamás ay dale un beso al niño y todo el muñeco y dices no porque trae miel las manitas sucias y todo el rollo y no lo miro no es mala voluntad pero sí te afecta porque al rato puede estar durante seis meses con una mano aquí hasta que lo limpias porque como se llama un niño lo toco o las actrices ¿no? que ah le doy un beso a Pompey y le dejan el bile así todo lo que da ¿no? y entonces este pero pero sí tienes razón cuido más a los muñecos que a Gabriel Garzón a veces sí maestro aquí hay una cosa cada muñeco tiene su su espíritu su alma no se confunde usted con los personajes no porque mira para poder hacerlo de las voces y eso para no confundirte siempre tienes un rolling ¿no? por ejemplo cuando de repente ya estoy haciendo tu apoyillo con la voz del perro aguayo o sea entonces el rolling es que te encuentres con la palabra que más te te caracteriza que sea característica del personaje entonces mamma mía ya con ese mamma mía o volvía otra vez a agarrar la voz para que no se me vaya eh Pompeyo a lo mejor de repente ya estoy hablando como broso y de repente cuando empiezo turun tun tun que es así como su clásico para despedirse moverse y todo el rollo responder ¿y qué pasó? turun tun tun y dice no, dime la verdad y entonces con eso vas tomando igual ese primos y primas cuando agarrabas ese tonito era como como lo conservabas entonces así vas cuidando los personajes las voces y son ganchitos para que otra vez te regreses porque si de repente ya vas desvariando y sobre todo por cansancio porque si de repente el mover muñecos es la cabeza el brazo tus ojos este todo 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 y saber el texto y más aparte que te dicen tiempo rápido no corto cortale el chiste no sé qué no sé cuánto y cuando hacen así es cuando dices Dios mío ahora de qué hablo ¿no? pero pero que es alargarnos el tiempo entonces hay que estar buscando siempre este saludo de comedia algún comentario alguna anécdota que sea importante y que lo tengamos que decir por ejemplo Pompeyo Pompeyo ahorita está trabajando para un concepto igual de televisión por internet y todo en donde se dedica a dar consejos para la gente que cuida a sus animales y entonces nos dedicamos a dar consejos de perros para que los cuiden los amen los chiquen y todo el rollo pero siempre respetándolos ayudarlos a que los esterilicen a que den consejos realmente al que tiene una mascota que no nada más tengas el juguete que no es un juguete o sea Pompeyo tiene una rutina que de repente dice a mí me regalaron para un día de reyes no regalen perros y te dicen ¿por qué Pompeyo? es que un niño me adoptó y ¿qué fue lo malo? no lo malo fue que me metió dos baterías grandes por donde ya sabes y ya andaba yo con el conejito entonces este pero son verdades o sea no son juguetes ¿y dónde podemos ver a Pompeyo en este programa de televisión? está en es www.tv.com es como se llama el servidor de este canal donde va a empezar a hacer como se llama esos consejos caninos con Pablo Ochoa perdón por estar cambiando las voces y este y ahí es donde damos esa información y hablamos de también de brigadas donde hacemos esterilizaciones junto con Diana Golden y hacemos muchas cosas de la que como se llama este tenemos que proteger a los animales como mascotas entonces no nada más decir el chiste ser compañeros responsables claro ser compañeros no ambos ni dueños ser compañeros responsables ese día y sobre todo dar mensajes en donde la gente se va a divertir con un personaje que no tiene nada que ver conmigo que yo soy muy aburrido a lo que sea como se llama como un Pompeyo que se van a reír y que si van a adoptar el mensaje que es por lo que decimos los títeres llevan el mensaje y la educación y toda la información más fácil con un amigo de común en común a veces yo hablaba con tengo un muñeco entre lo que y le decía angelito y entonces este hablaba con mi hija fátima entonces le decía señora como está y entonces ya agarraba y me decía no pues estoy así estoy ahorita jugando con mi muñeca y no se que ni no se cuanto con yaya que era un personaje que era estos de teletubbies pero para ella yaya entonces este ya me contaba todas sus cosas es una forma de encontrarnos un poquito más amablemente maestro ya casi se nos acaba el tiempo y yo en lugar de alargarme si me quiero alargar pero allá me están haciendo este si dos cosas uno díganos el secreto de la ventriloquía 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 ¿por qué? porque ese es todos los niños cuando habla el muñeco y ya cuando nos prestan el muñeco lo queremos que hable y nunca habla ¿cuál es el secreto? y dos de Gese háblenos de Gese también bueno este Gese rápido por ejemplo Gese fue una etapa de los años ochentas que tuvo mucho auge junto con Tío Gambo y iniciaron una mancuerna tan fuerte yo creo como la que se hizo con Topoyillo y Raúl Astor y que se dedicaba a dar mensajes y que fue un personaje realmente muy querido te lo puedo decir que era a veces unos amontonamientos que un día tuve que salvar a Paco Barrientos que era Gese subiéndolo al carro y en ese entonces yo no sabía manejar y tuve que aprender a manejar entre una multitud que estaba encima porque querían el autógrafo la fotografía fue un personaje muy querido que identificaba al canal por Gese que son XHGC es más vean vean esto no venía preparado esta es la credencial de los club amigos de XHGC del Tío Gamboín de ese entonces y todos los que tenían fanfarrias mañanitas y todas las cosas este los atendía el tío a ver este es el anverso aquí va el número y tu firma de que eras club amigo de XHGC y entonces gracias a Gese y tío fue una mancuerna tan linda que de repente mandaban saludos fanfares y aparte que la cereza era que mandara al final de cada saludo después metimos personajes que era este Gese Gap pero no tuvieron nunca realmente la aceptación como el Jale que tuvo este como sea Gese lo que siento yo que existió y fue sobre exposición que era un personaje que lo encontrabas en el teatro en el circo en la obra de no sé qué el radio el disco el baño entonces te lo encontrabas por todos lados entonces fue un poquito después se lo vendieron a un parque que se llamaba Divertido que durante mucho tiempo hicimos las actividades en Naucalpan con René Asís y el parque desapareció así que como se llama ya está ahí tantón y entonces lo otro era el del secreto de la ventiloquía porque no es lo mismo doblaje no 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 la ventiloquía viene de es una rama de la magia que se llama ilusionismo y ilusionismo es como se llama nos dio la facilidad de que esto empezara primero con cuestiones religiosas que eran los ritos los rituales y entonces se dedicaba a que tú hablaras con los dioses o sea te ponías a chatear y te contestaba pero estos sacerdotes eran ventrílocos y entonces era una especie como de la obra de América iban entonces a una misa llegaban como se llama frente a un tótem el padre lo recibía y decía que venga la pecadora y que decía no pues lo que pasa es que mi marido me pega me pega así como le hacen a los de la obra de América que pase el desgraciado entonces ya venía el desgraciado y entonces decía tú eres un peco lo engañas lo castigas y no sé qué y no sé cuánto sí vas a ver lo que dicen los dioses de ti y entonces se volteaban y estaba la columna que era todo un como se llama un tótem o un idolito pensemos como el de Tlalo que está aquí en el antropología afuera para que lo ubiquemos nada más que era hueco y entonces en la parte de los ojos le ponían antorches y le ponían una persiana para que se rara y abriera los ojos y todo el rollo y tenía un cuenco que era como se llama para poder proyectar la voz y entonces se paraba enfrente de él el dios y le decía ¿qué dicen los dioses? culpable no pues entonces ya cuando decían culpable a venir el efecto especial por allá hay un rayo eres un culpable porque le golpeas a tu mujer y no sé cuánto entonces te va a costar mil varos y una cenita órale y entonces así eran como castillaban entonces era la función que ahí empezó la ventriloquía después llegaron unas hermanas que se llaman las hermanas Fox perdón que lo hable rápido pero para que nos alcance la historia y entonces las hermanas Fox tenían en su casa una granja que tenía espíritus y en ese lugar entonces la gente llegó a reconocer los espíritus como si fuera Carlos Trejo ahora y entonces agarra y llegaba ahí con las hermanas Fox y entonces ellas podían convulsionarme a tener el poder y cambiaban de voz y todo o podían hablar como perros o como hacían pero esa toda era la ventriloquía y después la ventriloquía cambió ya en Francia donde ya empiezan a hacer espectáculos que había grandes actores que hacían todos los personajes y entonces pero se vestían esta vez hubo uno que este no me recuerdo Beb Brandt creo que se llamaba el tipo él agarró y como se llama le puso voces a los maniquís con pelucas y entonces hablaba de la sociedad cotorreaba y todo el rollo y esa está en Inglaterra donde un coronel se pone a hacer como se llama ya el ventriloquo como lo conocemos un muñequito que mueve articula su boca y sus cejitas y todo vestidos de coronel y él empezó a hacer ya el espectáculo como tal y entonces empieza a divertir y hacer shows después ahí vinieron otros grandes como se llama hicieron este Fagula que se llamaba que era un como se llama un lanzallamas y entonces ya hacía rutinas ya que hablaba por teléfono bueno hola si como estas y contestaba si que haces si pasa y todo el rollo entonces ya contestaba el teléfono y ya entonces así es lo que lo que hacía es otro que tomaba agua mientras hablaba y entonces cuantas tomaba decía como se llama el muñeco lo animaba y decía going going que quiere decir en español vas 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 toma y tomaba agua y fumaba y todo el rollo o había gente que hacía espectáculos en donde proyectaban la voz por toda la sala o sea estamos hablando que no había micrófonos no hay esta cosa que es sencilla sino que con su propia voz la proyectaban y entonces hacían sesiones en donde había aves pájaros y demás y todo el rollo el mismo Harry Houdini tenía una sesión espiritista en espectáculo que la organizaba muy fácil le preguntaba y tú qué problema tienes y tú qué problema tienes y todo mandaba la gente y cuando hacía la sesión espiritista él tiene el problema fulano él tiene el problema me engano y entonces aquí se lo dijo los dioses no pero a todo truqueado y la gente a veces se desmayaba y su proyección de voz era a veces tan cautivadora que llegabas a escucharlo aquí que te decía tú estás en mi poder y entonces la gente lo hizo y se desmayaba en los espectáculos y todo es una historia muy larga la ventriloquía pero empezó dando como se llama en estos menires o en estas columnas estos idolitos daban Apolo por ejemplo había uno que de repente como se llama con cánticos él decía el futuro y todo el rollo había otras que los príncipes que si tenían ahí a sus consejeros era básico como tenerlo en internet ahora tenían a sus consejeros y decían la batalla va a ser buena y no excelente me lo dijeron los dioses y de repente llegaban y perdían y fue de las muy mencionadas pero ya en la actualidad se encuentran mentrílicos maravillosos como mi amigo Edmundo Miller de la tradición de Don Paco Miller está Arizandi que lo hace maravilloso con sus grupos de como se llama de magia de lo integra a su show Papá Crotani Papá Crotani y todo Frank que es pues yo creo que el personaje más maravilloso y maravilloso es historia te lo voy a contar rapidito él como se llama va un día como mago a una convención a comprar sus trucos y a tener experiencias con maestros y dar talleres y todo y entonces en una mesa de un dealer de repente ve al conejo Blas y entonces empieza y todo el rollo a moverlo y a jugar y a cantar con la gente y todo el rollo y dice ¿cuánto vale? dice no pues vale 70 dólares en ese entonces pues 70 dólares eran muy buenos más que ahora y pues no los alcanzaba nada más había tenido para llegar al festival pero tuvo mucha gente alrededor como se llama arriéndose y todo llega a su cuarto en la noche después de las rutinas y ver los festivales y ver los eventos cena llega y en la recámara ¿quién está? Blas y entonces aquel llegó otra vez nos vemos y entonces agarró y este quiere llamar a la conserjería para que decirles oye se equivocaron de habitación yo no pedí esto y todo el rollo pues no se quedó no hubo nadie ya no está la gente de la tienda ya cerraron discúlpenos hasta mañana al otro día se levanta muy temprano y entonces dice no pues yo tengo que regresar a Frank claro toda la noche estuvieron jugando Blas y Frank entonces todavía así con dolor de chivo y entregarlo va lo lleva a la tienda y le dice señor se equivocaron me llevaron este conejo este no es mío yo no lo pedí no lo puedo pagar así que muchas gracias y entonces un señor le dice no no se preocupe se acuerda que estaba aquí un viejito riendo hace mucho si ah bueno él se lo compró y se lo mandó a su habitación que disfrutó mucho el show y que sabía que lo iba a aprovechar pues es un cuento enternecedor porque es como llega por primera vez Blas a este como se llama con Frank y esa es más o menos la historia y finalmente fue con magia fue con magia con mucha ternura y 35 años de éxito con el gran mago Frank claro ay más comentarios no me quiero ir ¿hay por ahí algo? sí así es hay muchos comentarios todavía hay muchas felicitaciones de todas las personas que nos están viendo gracias pero en especial dice la técnica 56 es muy grato tener al invitado contándonos todas sus experiencias aplausos y felicidades gracias también aplauso para ustedes sobre todo que amen y quieran la ventriloquía amen los muñecos como los amamos nosotros de verdad que lo van a agradecer ¿a otra por allá? ¿nada? ya ay pues muchas gracias maestro bueno y pues ay estoy fascinada encantada y me hizo remontarme algunos añitos atrás algunos nada más sí 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 porque a mis 17 bueno yo tengo 28 entonces estuve haciendo bueno 28 no de trabajo porque estoy cascadita tengo 50 pero 28 años de estar en Televisa haciendo como se llama programas y proyectos infantiles también en la UTEC también en varios espacios como se llama abiertos haciendo espectáculos y no pierdo la esperanza que retomemos la historia rápidamente maestro Garzón aparte del programa de televisión ¿dónde vas a presentar? ¿dónde vas a estar? sus espectáculos bueno ahorita como se llama estoy en un receso estoy descansando porque esto voy a entrar a hacer un proyecto como se llama con un canal nuevo que es este como se llama en dibujos animados es otra cosa muy diferente pero este es lo que estoy preparando ahorita inmediatamente lo que único que está es con Pompeyo ahorita que estamos con el este con con el canal de TVO TVO así como como se dice WDLV TVO TV y ahí está donde está haciendo las cosas de espectáculos de espectáculos tenemos lo del show de tres sin zacate que somos tres cuates que nos juntamos que no es tres sin zacate es tres sin chamba entonces siempre hablamos como los ninis el que ni trabaja ni estudia ni nada pero nosotros si hacemos lo que pasa es que estamos abriendo espacios para que se haga estos comentarios y está Pompeyo que es el que realmente dice porque él es un vago y es un ninis que no tiene oportunidades pero lo más importante es que próximamente los invito para que hagamos un taller en donde si quieren en las secundarias aprender las cuates están abiertas aquí en DGS TV para que hagamos un tallercito y les enseño hacer cosas con una espuma y que tengan su propio muñeco de entriloquiar que es lo que es más difícil para hacerlo para que como se llama lo conozcan lo hagan y se proyecten los títeres y la ventriloquía nos pueden proporcionar una fuente de trabajo y que aparte de todo vamos a llevar alegría a la casa y todo lo demás pero es muy bello este trabajo y tenemos que tener nuevamente como se llama maestro Pepe Solé nuestro titiriglobo y tenemos que tener nuestros espacios dedicados al arte de los títeres en Estados Unidos no sé si ves que luego subo una página de Jim Henson Foundation ellos tienen continuamente talleres esta Puppets of America que de repente hace talleres y el títer por ejemplo Heather Henson la hija de Jim Henson rápidamente la de los Muppets su papá ella tiene un espectáculo por ejemplo con marionetas que las hizo con papalotes y es casi como Juan Salvador Gaviotas pero contado con estos papalotes es un espectáculo maravilloso que es eso romper los espacios presentarnos en bibliotecas presentarnos en plazas pero que también nos apoyen los gobiernos para que podamos tener una difusión general y que divirtamos con mucha cultura y con mucho amor como las son con los títeres así es muy bien y de GSTV está abierto para usted no gracias y antes de irnos me das el besito de las buenas noches le decía Raúl Gillo y así esa fue la historia de Gillo que ojalá alguna vez podamos retomarlo Arturo muchas gracias tenemos sorpresas en una semana en una semana tenemos sorpresas no las decimos pero tenemos sorpresas en una semana así que estén al pendientes y vamos a estar transmitiendo ya desde la semana nacional de ciencia y tecnología allá en el Zócalo de la Ciudad de México va a estar buena la programación porque vamos a tener radio televisado y televisión radiofónica así que imagínense cómo va a estar el asunto claro que sí está invitado y ahí nos vemos no se despeguen consulten nuestros horarios un beso hasta luego lo primero que ven en ti es esto tu rebeldía tu música tu seguridad tu moda tus gustos tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día consejo de la comunicación voz de las empresas con ambos todos es lo que se puede de las secundarias técnicas por la superación de México 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 ¡Gracias!